Hola, hola, ¿cómo estamos? Yo soy Mari. Bueno, el día de hoy quiero compartirles una receta, una sopa de calabaza muy fácil de hacer y lo único que van a necesitar es calabaza, cebolla y mantequilla, eso es todo. Así que bueno, el pan necesita primero una calabaza y la van a partir así. Ya que quedó así nuestra calabaza, vamos a picar cebolla y aquí en el salte vamos a poner mantequilla. Vamos a poner la cebolla. Después vamos a agregar toda nuestra calabaza y vamos a freír también. Después vamos a ir agregando agua, pero traten de no poner mucha porque la calabaza también tiene bastante agua, ¿no? Entonces vamos a poner así y vamos a dejar que hierva para que la calabaza se goza. Ahí está, ahí está. Y ya que está así nuestra calabaza, vean, ya está cocinita, la vamos a poner en nuestra licuadora y la vamos a batir. Aquí lo que ustedes están viendo es una pasta, en sí es una pasta para que la tengan ya lista en su refrigerador, para cuando ustedes quieran comer una sopa de calabaza, pues ya tengan ahí la pasta lista. Ponen aquí su calabaza y les comienzan a poner un poco de leche y comienzan a mover. Y bueno, ya quedó la sopa y pues bueno, esto está muy práctico, por ejemplo, ahorita que ya comienza el frío aquí en Japón, a Mauro le va a ser bien que todas las mañanas antes de irse a la escuela se tome su sopita de calabaza. Esto te puede durar en el refrigerador de dos a tres días, o sea, en ese lato tienes que comértela. También esto para los bebés es muy, muy bueno y muy nutritivo. ¿Qué es mamita? ¡Qué rico, verdad mami! Calientita, rica, sabrosita. Estampitas, ¿cómo se llama? Estampitas. Esta se llama sopita. Y bueno, la sopa estuvo tan rica que misa se la acabó toda. También ahorita se acaba de comer un plato de arroz y también ahorita anda comiendo higaditos. Y yo también voy a comer lo mismo. ¡Ay! La comida fue muy nutritiva, mami. Y en cuanto a noticias sobre el espectáculo, pues desde ayer no han dejado de hablar de esta actriz, una actriz muy reconocida aquí en Japón, que se llamaba Kiki Kirin. Falleció a los 75 años, murió por... A mí de esta actriz lo que me sorprendió fue ver su fortaleza, ¿no? Antes saber que pues que ya tenía cáncer en todo su cuerpo y que pues que se iba a morir, ¿no? Y ella pues hasta el último momento estuvo saliendo en programas de televisión. Salió todavía incluso en varias películas y aparentemente se veía sana, ¿no? Hasta nadie creía de que es que en serio tiene cáncer, se va a morir. Y ella siempre fuerte y siempre fue, incluso hasta bromeaba, ¿no? Con su estado de salud porque le decían, ¿no? Oye, queremos que salgas en cierta película y que ella decía, ¡Uy, no te puedo prometer nada, ¿no? Porque pues yo tengo cáncer ya terminal y puedo yo prometerte algo que ni siquiera yo sé si vaya yo a cumplir, ¿no? O sea, hasta ese grado de fortaleza y sobre todo, ¿no? Que fue muy optimista hasta el final, ¿no? O sea, no sé. Yo esa parte siento yo así como que, guau, ¿no? O sea, yo por ejemplo con mi papá que él falleció de cáncer, pues es una enfermedad pues muy, muy, muy fea, ¿no? Porque ves a tu ser querido que poco a poco se va consumiendo y que, bueno, en este caso mi papá, pues él le hicieron tratamiento y pues siento yo que el tratamiento fue lo que lo acabó, ¿no? Prácticamente, pero hay muchas personas que cuando les dicen que tienen cáncer deciden no hacerse las quimio, ¿no? Porque saben que eso es lo que los mata, ¿no? Así que es una situación pues, la verdad, ay, muy, muy difícil pues, pero pues ni modo, bueno, entonces esta Chris ya falleció. Entonces, pues como fue una de las grandes, por eso es que han estado hablando de ella en la televisión japonesa. ¿Qué pasó, mamita? Es que ahorita a mí se estaba jugando con unas pelotitas que el otro día ganamos ahí en las esas máquinas que atrapa pelotitas. Agárralas, agárralas. ¿No las quieres? Voy a ahorita a echarle agua a mis plantas. De hecho, hago siempre con esto, con echarle agua. Ahí va, ahí va la planta, por aquí esta otra. Ya como les dije, ya se hizo feita por el aire. Y por acá Misa está jugando. Y yo ya pensaba recalar ese juguete, mami, y ya resulta ser que ya te gusta. Ya le gusta. Y bueno, andamos aquí doblando ropa y para que vean que tener niñas la verdad es que son de una gran ayuda. Cuidado, vente mami, para acá. Y ya está. Hace un momento fuimos a dar la caminata de la tarde y bueno, en el camino Misa se quedó dormida, le ganó el sueño. Así que pues bueno, y es que ahorita también ya tengo que ir por Mauro. Ahorita me acaba de escribir mi vecina, es que ahorita que fui a caminar le dije que si podía pasar a su casa. Pero como no me respondió, ya se ahorita me acaba de decir que pues que estaba en el kinder. Es que como pues el otro día hubo macho y aquí en la colonia, entonces este casi no fueron niños. Entonces sobraron un montón de dulces y nada más fuimos Mauro y yo y otra vecinita con la cual Mauro se lleva súper bien con ella. Entonces pues los dulces casi casi se los dieron todos a Mauro. Entonces pues yo dije que vamos a ir con tanto dulce, no se va a echar a perder. Así que este, me dije a mi vecina que le regalaba un montón de dulces que si los quería y me dijo que sí. Entonces por eso hace rato quería yo llevárselos, pero pues no estuvo. Así que pues bueno, ahora hasta mañana porque pues les digo ahorita ya me voy por Don Maurito. Don Maurito dice que extraña a su primo Yael, así me dijo, mamá quiero ver a Yael. ¿Hola? No, lo dijo así, quiero jugar con Yael. Ah, quiero jugar con Yael. Ayer hablaron por teléfono, pero pues allá era de noche y ya le dije a Yael, ya córtale porque ya él ya se tiene que ir a dormir. Pero bueno, ya vámonos a Kumon, Mauro. Ah, después en otro video les enseño los ejércitos que está teniendo Mauro. Que le dejan aquí en el Kumon, es que me paro un bosco. Y pues bueno, chicos. Hola chicos, soy Misa Anda de princesa. Le quiso dar la sorpresa a su papá, entonces le cayó de sorpresa en el baño, ¿verdad mami? Sí. ¿Qué le dijiste? Surprise. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste a tu papá? Surprise. Surprise. ¿Y qué te dijo? ¿Qué, qué bonita? Bonita. ¿Te dijo kawaii? Kawaii. A ver, date una vuelta Misa. Uy, nada más que le queda un poquito grande, por eso otra vez trae el seguro, ¿verdad mami? Pero ya, de hecho, ya tiene la estatura, nada más que, como les digo, Misa está muy flaquita. Entonces el vestidito, pues sí le queda un poquito guango. ¿Qué tal mami? Ahí viene tu papá, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Dile, surprise, dile. Dile, surprise. Dile, ya se chivió, mira. Ya se chivió. Surprise, dile, Misa. De hecho, dile, surprise. Surprise. Bueno, chicos, ahorita está aquí mi esposo y viendo los comentarios que me están dejando en el video acerca de que no les causó nada de gracia al video del chavo del ocho. Entonces, desde hace rato tenía yo también que era ponerles a él que piensas de la canción de Juan Gabriela de No Tengo Dinero. Ya ven que está en japonés, entonces ahorita que está aquí, vamos a ver qué piensa. Dile, ya ven que está en japonés. 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 ... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Comienza la verdad más los días grises y pues no sé, como que quiero ver color durante este tiempo. Así que fui a comprar unas plantitas y las voy a poner allí en la maceta. Voy a poner agua para echarles agua también. Ahí hay una rana por ahí, ven. Ya se trepó en la pared. Bueno, aquí tengo tierra que me sobró de la vez pasada y aquí estos botes que ya están bien rotos, pero bueno, ¿no? Quiero utilizarlos. Y estas fueron las, ay, estas fueron las dos plantas que comí. Nada más compré dos, ¿no? ¿Para qué tanto? Compré esta, la verdad, no sé cómo se llama. Esta de acá dice que se llama Aries. Esta, mira, esta ya mero va a florecer, así que pues a ver, a ver si se dan. A ver, misita, ayúdanos, ¿eh, mami? Y según me hizo mi ayuda, quieran que no, eso nos mantiene a las dos entretenidas. Pues ahí está mi planta, que ya acá, a ver si ahorita la recorté, a ver si ese poquito revive. Y afuera acá ya quedaron las nuevas plantas. Por acá estás y pues de fondo estamos escuchando música de los bigles, ¿verdad, mami? ¿Te gustan los bigles? Sí. ¿Muchos? Muchos. Bueno, aquí Mawro está haciendo la tarea de Kumon porque regresa aquí siempre a las seis. Entonces, pues ya casi no le queda tiempo, ¿no? Seis, cenamos, bañamos y a dormir. Entonces ahorita hemos visto que ha mejorado bastante y ya puede responder de manera casi, de manera más natural, ¿no? Las cuentas y antes le costaba un poquito de trabajo. Ahora sí que todo es cuestión de práctica, ¿no? Entonces ahorita Mawro, pues a muchos les llamó la atención que vieron que Mawro contaba con los dedos. Generalmente en México utilizamos el abaco. Aquí suelen utilizar unas tarjetas, que es lo que yo he estado viendo. Por ejemplo, ahorita la tarea que también le dejan diariamente ya es que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, con las sumas ponen uno más uno, dos. Entonces ellos tienen que ir memorizando todas estas tarjetas todos los días. Mawro tiene que decirlas de memoria, todas las dos. Entonces si Mawro las lee y las dice bien, yo tengo que poner en una tarjeta que me dan si realmente lo dijo bien o no, ¿no? Entonces aquí esa es una manera de cómo ellos, pues, memorizan, ¿no? Y ustedes cómo ven, es bueno este método. Y ahorita Mawro, pues ya yo he visto que ya ha mejorado bastante las sumas y las restas. Ahorita de momento todavía las multiplicaciones y las divisiones no se las han enseñado. Entonces miren, por ejemplo, dos más cinco es igual a siete, ¿no? O sea, atrás de la tarjeta dice siete. Entonces Mawro lo que hace es repetir tres más uno y él tiene que decir cuatro. Y tiene que cerciorarse que efectivamente diga cuatro. Entonces así, eso es lo que todos los días tiene que decir Mawro, todos los días. Mawro, todos los días. Mawro, todos los días.